Terminó de atender a los reporteros reunidos en los camerinos del teatro, caminó hacia su esposa Grisel, la besó con una sonrisa en los labios, estrechó unas cuantas manos, tomó del brazo a quien describe como su faro y se dirige, a paso lento, hacia la salida del teatro Manuel Doblado. Ha terminado su interinato, ha terminado la función. Cuando Octavio Villazana, con más de siete décadas a cuestas, asumió la presidencia municipal en marzo de este año, muchos sabían que ocupaba el cargo por orden y capricho de su antecesora Bárbara Botello y por ende, llegaba con las manos atadas, que era tarde para corregir un rumbo que fue torciéndose durante 29 meses. Y así fue. Pero este miércoles, el experimentado neurocirujano originario de Veracruz, ahí está, parado con firmeza al centro del escenario del teatro, flanqueado a su derecha por el gobernador Miguel Márquez y el dirigente estatal del PRI Santiago García, mientras que a su izquierda está el desdibujado y fracturado ayuntamiento que termina el próximo 10 de octubre. Sin la atención ni la atención que generaba Bárbara Botello, rindió su primer y último informe de gobierno, con lo cual cierra su interinato que duró siete meses, pero que aún deja dudas de quién realmente gobernó, ella o él. De su interinato y unos pocos meses más, lo que Villazana pudo presumir fue la creación de un nuevo reglamento de adquisiciones, el cual aún no entra en vigor, y diversas obras públicas. De los logros en materia de seguridad, mejor ni hablar. El histórico recinto luce lleno en la parte inferior, en la parte superior, semivacío. En las butacas guindas descansan políticos, funcionarios, disfuncionales políticos y asistentes prohibidos por las estructuras del PRI, el partido en el poder. El evento, como Villazana, es sobrio, sencillo, práctico. Muy atrás quedaron las taquizas, los conciertos con música de banda y las hostilidades hacia el gobierno del estado, estampas infaltables de los informes de gobierno que rindió Bárbara Botello. Tras media hora de frías y soporíferas cifras, la solemnidad se vuelve emotividad. Villazana, con su voz tenue y entrecortada, agradece el apoyo de su familia. Le pide a su hijo Octavio que suba al escenario y le regala una rosa blanca. Todos aplauden. El alcalde apura un trago de agua para que su voz salga de entre los nudos que tiene en la garganta. Ahora, la destinataria de sus palabras es su esposa Grisel, señora de pelo corto y cano, que lo observa orgullosa desde las primeras filas. A mi esposa Grisel. Gracias. Gracias por el apoyo permanente y siempre más bendada en todas las actividades que hemos aprendido juntos. Gracias por ser un incendio, paro, ancla y hermano de paz, según las necesidades. Los aplausos se abalanzan sobre el presidente municipal entre algunas voces femeninas que lo vitorean y le piden que siga con su romanticismo. Finalmente, con delicadeza propia de un cirujano, Villazana cierra su participación evocando al político y poeta cubano José Martí con su poema Cultivo una rosa blanca. Así, se echa un minuto de aplausos a la bolsa y así concluye una turbulenta travesía que él no capitaneó, pero que le tocó y quiso terminar. Fernando Velázquez, Zona Franca.